Ay, mamá, mamá, mamá Madre, ¿cómo estás? Yo voy a contar una Ay, mi amor Para que esté tranquilín Porque yo que estoy muy nervioso Mira para acá, mira Ay, todos los problemas del mundo Qué maravilloso ¿Puede ser? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Calla de angustias Y de caresmorbies Escares, penes, ya Verás que nada va a pasar Todo estará en paz Esta noche debes descansar Pues el mundo sin ti seguirá Dormir bien, dormir bien Con el sueño podrás estar bien Porque bien con el sueño podrás estar bien Llegaré tu sueño Calmaré tu fiebre Con un buen tuintaré Verás que nada va a ser Todo estará en paz Porque nada aliviará tu sed Y el perfume aliviará tus pies Dormir bien, dormir bien Con el sueño podrás skypear Dormir bien Y el té Con el sueño podrás skypear Dormir bien Ahora migments Me llegó un gasto inútil Para un inútil placer Para un inútil placer y no hubiera sirvido Pi mods y ganadora Para bien Para muchos probes Que No tienen que comer Ay, semente confiere Ay, semente consente No importa por de tus manos me sofre de esos pies. Basta ya de angustias y de caresmormies, es que en las penas ya. Verás que nada va a pasar por un zarapán, esta noche debes descansar, pues el mundo sin ti seguirá, dormí bien, dormí bien, con el sueño podrás escapar. Dormí bien, dormí bien, con el sueño podrás escapar. No hay dientes de firme que tenemos pruebas para los probes hallar, Siempre habrá probes pasando pa' mí, no me dejarán de luchar. En sedición me veis, aquí me tenéis, porque cuando maté, todos y perdidos estaré. Veré tu sueño, calmaré tu fiebre, con un cuento te untaré. Verás que nada va a pasar por un zarapán, porque nada apagará tu sed, y el perfume aliviará tus pies. Dormí bien, dormí bien, con el sueño podrás escapar. Dormí bien, dormí bien, con el sueño podrás escapar. Verás que más va a pasar por un salmo, Verás que más ha un salmo, Verás que más va a pasar por un maraví bien. ¡Qué guapo yo! ¡Qué guapo yo! ¡Ay! ¡Qué guapo yo! ¡Ay! ¡Qué guapo yo! ¡Ay, Mari! ¡Qué frío tienes! Sí, sí, sí. Qué rico y hermísimo, ¿eh? ¡Madre! ¡Qué gustuoso! Yo no sé qué pasaría. La monfa está aquí que está metiendo copla. Está ahí la María, María la Marañuela. Sí, rellena. Que anda últimamente detrás del MIFIU. Y ahí veo yo las intenciones. Te digo, no voy a contar más. Sí, no. Estuve hablando antes que me dijeron que estoy con gases y tal. Sí, el Culebrón este va para largo, Mari. Eso no sé yo si son gases o qué. El Culebrón tiene más que un cabezón. No te arrimes a MIFIU, déjale un paz, ¿eh? Va a salir rubio. Con lo guapo que salió él. Igual que yo, con la barba y todo. Y ahí lo dije. Y yo a ver si me... Porque la otra vez que actuamos ahí en la playa. Sí, al Jesucristo. Ay, que frío. Ahí depiléme y todo con la Pileidi. Sí, pero esta vez, sí, estoy en lo que hay. Al Espíritu Santo no se parece. Ni pequeñina ni galana. Así que ya sabes, a ver si suces un esperre y me haces la láser, eso. Pues... Pues el caso que esta mujer, la María la Marañuela, dedícase a la prostitución. Oye, ese como que cruje, ¿eh? No soy yo. Suje como el cacharro, tío. A ver ahora. Ojo, qué voz femenina tengo. Milagro, milagro. Pues el caso que la mujer esta que se arrima tanto, perracona de ella, Lle María la Marañuela, al mundo de la prostitución, se dedica. Y como que aquí ya empieza en el culebrón a ver si que hay tema y tal y cual. Así que la siguiente canción, Lle, la de... ¿Cómo Lle? ¿Qué guapo Lle querés? Yo no sé cómo malo. Yo de eso no sé, nafía. Ya hace mucho tiempo que tengo el vígaro jubilado. No sé cómo malo, sí. A la que nos presten. Nada más, ¿puedo beber un poco esto? No, tú, no, tú. No me bebas, que eso es... Que luego te me subes por las montañas, por ahí, a llorar. Después de darle al vino. Yo no sé qué hacer, porque este hombre a mí... Vamos a ver. Yo no sé cómo malo y malo. ¿Qué fue hacer? ¿Qué decía? Me cambió, me cambió. Ya no soy la misma, soy otra mujer. No sé cómo malo y malo. Yo no sé cómo malo y malo. Yo no sé cómo malo y malo. No sé qué es lo que se llama. No sé cómo malo. No sé qué quiere. No sé cómo malo. Debo saber que llevo un hombre más, solo uno más. Quisiera verla, quisiera aglaya de mi amor para la pena mi humedad. Nunca pensé en yo estar así, no sé qué fue a ti. Si quisiera que me quiera, yo no sé qué faría. Ni llorar, ni sonreír, tal vez fluye solo por miedo. Que siento yo, pero en yemas que amor. Nunca pensé en yo estar así, no sé qué fue a ti. Si quisiera que me quiera, yo no sé qué faría. Ni verás, ni sonreír, tal vez fluye solo por miedo. Que siento yo, pero en yemas que amor. Quiero un huyo, yemas que amor. Ya vos lo dije yo, que hay una perracona de cuidado. Yo que estoy siempre ahí diciendo, hay una cueva donde me tienen, tengo unes humedades de la Virgen. Esta sí que tiene unes humedades de la Virgen, que no sé yo. Esos gases, párenme que no son gases, ¿eh? Estoy humedad y no lo que tienes tú en la cueva. Es un chín que ando viste haciendo, fío. Que ando viste haciendo. Y un paisano ya, ¿eh? Ha hecho un paisano. Vamos a seguir con la fiesta, por favor. Ahora vamos a seguir. ¡Hosyana! Amén. ¡Hosyana! ¡Gracias!